...contacto con Benja, ahora sí, mirá, es otra cosa, se te luce esa voz ahora, impresionante. Bueno, nos contabas que fue ese un poco tu espacio en donde afloró la creatividad, de hecho yo creo que sos uno de los artistas que en este 2020 tan complejo para todos, ¿sacaste provecho de algún modo? Porque presentaste temas, aprovechaste las redes sociales, como que te catapultó en un punto, no sé si compartís. Sí, sí, comparto porque, nada, creo que cuando empezó esta cuarentena fue para todos como algo raro, yo tenía miles de proyectos de tocar acá en Buenos Aires en varios lugares, de preparar mis canciones con los productores, pero presencialmente, juntos, componer, y bueno, todos esos planes al principio fue como, ¿qué va a pasar? Y bueno, por suerte se le fue sacando el provecho, yo creo que lo bueno capaz de a lo que me estoy dedicando es eso de pasar tiempo en casa, de tener armado como mi equipamiento, entonces eso me permitió grabar voces y pasárselas a los productores, seguir componiendo, estudiar producción, que lo estuve haciendo también por internet, entonces creo que fue a nivel personal y profesional, le saqué mucho provecho, ¿no? Sacar canciones, le saqué tres canciones, la verdad que muy bien, muy activa, por suerte. Ahora, también como todo artista de tu generación, tenés creo que dos ventajas, que es que te has preparado mucho para autogestionarte, ¿no? No solo hacés tu música, sino que la subís a las redes sociales, también participás en los videoclips, hay toda una cuestión de hacerlo a pulmón, ¿no? A redoblar esfuerzos, ¿no? Es que es así, yo creo que está bueno hoy que el artista un poco se adapte a todo eso, ¿no? Yo, la verdad que con mis videoclips estoy encima de todo lo que se hace, es más, un videoclip que salió, sí, al principio de la cuarentena, lo edité yo, y tener todas esas herramientas, ¿no? Yo estoy estudiando ahora, como te digo, producción, y no por querer ser productor musical, por lo menos ahora no lo veo por ese lado, pero sí para sacar jugo a lo mío, a editarme las voces. ¿Estás hablando de a darlo todo en ese caso? De a darlo todo, claro. Yo estuve un poco en lo que fue la edición, y me gusta estar como en todo, ¿no? Yo creo que está bueno, aparte, interiorizarse y estar ahí empujando en todas las áreas. No es que a los productores les mando las voces y mándenmelo terminado, el video encárguense. No, todo está en uno y también en ese empuje y en saber un poco de todo. Yo creo que después, cuando ya hay, no sé, ya fuese una disquera o un equipo atrás, está bueno también todas esas cosas haberlas vivido para también saber un poco de todo, ¿no? No, y también entiendo que se generó como una suerte de trabajo en común con muchos artistas, influencers que empezaron a pensar, a ser más creativos en estos tiempos, porque había que ver con qué herramientas contabas. Ahí la veíamos a Juli Puente también en el video, darlo todo. Se armó una linda sinergia ahí también entre ustedes, con toda la gente que está en redes sociales. Sí, yo creo que sin duda también ese es otro punto que está buenísimo, de conectarse con distintas personas así del medio, ya sean influencers, otros músicos, y sacarle provecho. Con Juli, nada, pegamos una muy buena amistad y surgió en un momento hacer este tema, que ella lo iba a utilizar después como de cortina para su cardio de la felicidad y se armó eso en conjunto y lo explotó bastante al tema. En Spotify, en YouTube, la verdad que tuvo muchísima repercusión y en la gente, ¿no? Porque la gente te manda a veces videos entrenando con el tema, te dicen hoy me levanté y escuché este tema y me sirvió para moverme y esas cosas son lindas, ¿no? Es como que le ves el lado positivo de por qué uno hace las cosas, ¿no? Como que te vuelve algo. Claro, y hablando de artistas, vos también tenés la particularidad de venir de una familia de artistas, tío artista, prima artista, bueno, mucha gente en tu círculo más cercano. Bueno, hay charlas también, escuché por ahí que cuando estás por sacar un tema, al tío Diego se le consulta, por lo menos. Sí, con Diego, con Ángela también, pero con Diego estoy más que nada casi todas las semanas en contacto. Más allá de la relación familiar, tío, sobrino, que es como cualquier relación muy buena, da la particularidad de que él está en este mundo y yo siempre lo tuve como un ejemplo. Pero desde chico, entonces, siempre que estoy haciendo algo, con algunos proyectos, algo, le mando, tío, ¿qué opinás? ¿Cómo la ves? Decís que vaya por acá y él siempre como desde su lugar me tira sus consejos, ¿no? Capaz este tema, sí, lo escucho así, lo escucho asá. Sí, esto que vas a hacer está bueno, fíjate de encarar más por este lado y siempre lo mantengo como al tanto de cada paso que doy. Bueno, se casó el tío, entre otras cosas, ¿no? Se casó, se casó, se casó, sí. No pudimos estar, pero bueno, a la distancia acompañamos los familiares. Bueno, hay justamente una coincidencia que también fue un golpe de efecto de esta última canción, ¿Quién pudiera? En donde hay un juego también con el compromiso, el casamiento en este último tema. Sí, sí, fue un poco la idea del lanzamiento de este tema fue, en las redes yo lo conté, subí una foto de unos anillos y puse, tengo algo que contarles y la verdad que tuvo bastante repercusión, mismo en mi familia, los que no sabían me dijeron, ¿qué pasa? ¿Te vas a casar? ¿Cómo no contás? ¿Cómo no avisás a la familia primero? Y a algunos les seguía el cuentito, ¿viste? Les decían, no, perdoná, y después se enteraron que era una canción. Pero bueno, trajo un poco esa interacción de que la gente dijo, se casa, ¿qué pasa? Y después lanzamos ahí, ¿Quién pudiera? Que la historia del video es como un supuesto casamiento y después ese fue el juego, que en verdad el casamiento era en el video. Vos estás loco, ¿sabes la cantidad de gente que va a haber quedado con un pico de presión cuando dijiste eso y se sorprendían? ¿Fans, familia? Sí, me llamó, me llamó sobre todo mi tía Mariana, la hermana de mi mamá, también hermana de Diego, y me dice, yo no te puedo creer que me entero por acá, que soy tu tía, que no me contás, que no sé qué. Le digo, no, no, a ella sí le conté, ¿viste? Le digo, tía, es un tema, no te preocupes, no sé qué. Así que, nada, sí, sí, varios cayeron. Bueno, también dijiste que querías hacer un video diferente. Digo, ya de por sí la propuesta, el golpe de efecto al lanzarlo, con esto del casamiento se logró. Pero también es esto de encontrarle a la parte digital, a la audiovisual también, ¿no? Como un plus. Pues la música ahora también necesita eso, ¿no? De los videos, de las historias. Yo creo que sí, a mí siempre me gustó, y esto se lo escuché mucho también hablando de Diego, que él a la hora de componer también se va imaginando el video. A veces me ha contado eso, lo vi que en reportaje lo dijo, y a mí me pasa un poco lo mismo. A la hora de componer yo siempre imagino ya una idea para un video. Y esta idea era como que estaba un poquito cruda, y después cuando nos juntamos con los directores, con los que filmaron el video, les propuse esta idea y ellos la reversionaron un poco, y se armó esto, que yo creo que está bueno como traer, viste, como el pack, te diría. Una canción bien armada, todo, con un buen video. El video roza un poco con lo bizarro, en el buen sentido, de que está en una situación de una casa con la pareja, y de la nada se prende la tele sola, y él ve a una persona que se está casando y se mete en esa boda, y en verdad el que se está casando es él, que sería yo. Y entonces juega con eso de lo bizarro, y creo que yo quedé conforme con lo que salió. Perdón, y hay un cura, que por supuesto a obra de maestro de ceremonia, ¿es pariente tuyo, es un actor? El cura es mi tío Marcelo, es el papá de Ángela justamente. ¿Realmente cura o encarnó el personaje? No, encarnó el personaje. Ah, nunca se sabe, viste cómo es la vida. No, no, encarnó el personaje y lo elegí porque mi tío es actor, y nada, yo cuando ya sabía que iba a haber un cura, lo pensé a él directamente, y la verdad que salió increíble, fue muy gracioso. Ahora, con todo lo que me contás, digo, empiezo a pensar que por decantación en algún momento, entiendo por generación, con Ángela algo vas a hacer, con Ángela Torres. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento, o por lo menos las ganas están, y yo creo que es darle tiempo hasta que aparezca la posibilidad de hacerlo, ¿no? La posibilidad está, a lo que voy es que se dé como natural, viste, que se encuentre en un momento que los dos tengamos ganas y se pueda armar algo lindo. Yo creo que ganas sobran, en algún momento se va a dar. Sí, la gente, te digo, ya cada vez que hablamos con vos, empiezan a sonar los teléfonos en donde piden Diego Ángela Benja, digo, ese tridente ofensivo para hacer un temazo, porque todos se imaginan que va a ser una bomba. Estaría buenísimo, la verdad que yo también lo pienso mucho, pienso mucho que en algún momento llegue algo así, y más adelante algún show en vivo en el que solo participemos la familia, porque todos, en mayor o menor reconocimiento en mi familia, cantan, actúan, y estaría lindo como un show ahí familiar, ¿no? Un fantaseo con que en algún momento pase, yo creo que se van a dar esas cosas. Sí, digamos, si seguimos recorriendo los lazos familiares, también está Pedro, que es guitarrista, si no me equivoco. Pedro, mi hermano, claro, mi hermano es guitarrista, toca hoy en la banda de Diego, y en la banda de Gloria Carrala, mi mamá de Ángel. Después, bueno, mi hermana está más con el lado de los libros, la literatura, pero todos, como te digo, están en esto, ¿no? Y está bueno, está bueno. Te digo que por la cantidad de artistas musicales que tiene la familia, es casi menos auténtico de Cadente ya, son un montón, o sea, están para salir en colectivo por todo el país a hacer giras en banda, es tremendo. Pero ¿sabes qué? También cuando se te escucha, y hemos hablado en otras oportunidades, hay una parte tuya que es muy respetuosa de los momentos. Está bien, soy el sobrino de Diego Torres, el primo de Ángela, pero es como que cada cual en su camino, ¿no? Como que vos decís, yo quiero hacer mi marca, Benja Torres, y después vamos viendo. Tal cual, tal cual. Eso fue algo que lo fui aprendiendo también con estos años que ya me vengo preparando. Desde el principio, mi mamá y Diego, sobre todo, me lo dejaron claro, de que uno hace su camino, no depender ni del apellido, ni de otro familiar, ni de él, ni de Ángela, ni de nadie, cada uno va armando sus pasos y todo. Y yo me agarré de eso, ¿no? Al principio era como que decía, pero si mis familias están ahí, están en el medio, digo, ¿por qué capaz, viste, no me tiran otro centro y es más fácil y esto que el otro? Pero después me fui dando cuenta que lo mejor que pudieron hacer es eso, sobre todo Diego, ¿no? Decirme, prepárate, anda a estudiar, estudia canto, estudia actuación, empezá a hacer tu música, pero vos, eso lo tenés que vivir vos. Y hoy la verdad que lo agradezco, porque me di cuenta que miro para atrás y digo, las cosas que fui ganándome, me las gané yo y eso te da como más valor a uno mismo, ¿no? Porque dice, estoy acá por mí. Y por eso respeto, como vos decís, los momentos. Grabar con Ángela sé que se va a dar, pero ya va a llegar el momento. Lo mismo con Diego, son personas que tienen años de trayectoria, yo recién tengo dos años que empecé a lanzar mi música, entonces sé que es un camino que hay que transitar tranquilo, ¿no? Incluso lo debés saber, lo debés vivir, lo debés charlar con tus más íntimos. Es un arma de doble filo también, como te abre un montón de puertas, que vos bien decís y que vos respetás que se vayan abriendo a poco, algunos también te van a ir a decir, bueno, es pariente, ¿viste? Aparece el hater siempre, con el cual vas a tener que lidiar toda la vida y los que te conocen van a saber que sos un buen artista por motus propio, por talento propio. Eso seguro, siempre, como me dice mi mamá, me lo dejó claro, nunca le vas a gustar a todo el mundo, vas a tener opiniones buenas, malas, y eso la verdad que uno también metiéndose en este mundo lo acepta de entrada, y la verdad, como te digo, es eso, quedarme tranquilo con que yo voy armando lo mío, yo tener la tranquilidad me basta y me sobra, ¿no? De decir, me gané las cosas yo, y como vos decís, es un arma de doble filo, porque vos podés venir de familia D, pero si no te preparaste, no tenés nada para mostrar, yo estoy muy orgulloso de lo que hizo mi familia, tanto mi abuela, mis tíos, los que son menos reconocidos, y si yo hago algo que no me siento a la altura, también es como vos decís, un arma de doble filo, porque digo, no estoy mostrando algo bueno, y capaz ahí te juega más en contra, porque dice, este es torre, pero lo que hace no está bueno, entonces, viste, puede ser un pro o una contra, yo trato de tomarlo, como te digo, como un pro y prepararme y no enroscarme tanto, ¿no? No, Benja, y se te ha aplomado, y eso está bueno, porque, digo, el camino hay que, como dicen los que saben, hay que ir haciendo de a poco a paso firme, y eso es lo que estás haciendo, y creo que el objetivo también es esto de ir a irrumpir en la música del género latino, ¿no? Estás encarando por ahí. Sí, sí, estoy encarando por ahí, y la verdad que es lo que me gusta, trato de no encasillarme de decir, hago reggaetón, por eso le digo pop latino, porque abarca muchas cosas, mis temas hasta ahora, los que fui sacando, pasa desde una balada hasta un reggae, hasta más tirado a un reggaetón, y me gusta como dentro de lo que es latino y esa movida, ir mostrando como una diversidad, ¿no?, de géneros, y no quedarme encerrado en solo algo. Entonces, está bueno, está bueno. Bueno, hoy no es la pregunta indicada, pero capaz en algún momento has coqueteado con la posibilidad de erradicarte un tiempo en el exterior y después de ahí pegar una gira latina, viste que hay muchas opciones en otros países. Sí, sin duda, es algo que, bueno, dentro de capaz algunos proyectos que estaban para el 2020 era un poco ver la posibilidad de hacer una experiencia afuera y con todo esto del coronavirus pasó lo que pasó y que de cierta manera también a nivel personal, como te dije, lo sentí como un crecimiento zarpado y que me preparó por si sucede el año que viene o el otro, pero las ganas y la idea de irme para afuera están. La verdad que quiero vivir esa experiencia de, sea donde sea, ya sea Latinoamérica, sea irse para el lado de Norteamérica, Europa, todo lo relacionado a lo musical me encantaría expandirme y ver qué onda. Bien. ¿Pensás a corto plazo por ahí algo más acá en Argentina? Viste que empezaron algunas oportunidades como el autoconcierto, streaming, presencial con aforo reducido. Me encantaría, me encantaría. Estuve pensando en la posibilidad de armar capaz algún show streaming con banda, muy por arriba, todavía nada concreto, pero me gustaría a fines de enero, febrero, armar algo, algo lindo ahí para mostrar las canciones que salieron en esta cuarentena, las que venían de antes, algunos covers de otros artistas. Están los planes, todavía no hay nada definido, pero está en planes. Sos, a ver de qué lado te pones de la línea, digo, sos de los que disfrutan de hacer un streaming o es un paliativo y en realidad lo lindo es el cara a cara, el show presencial. Algunos dicen, el streaming nos da la posibilidad de romper fronteras, de repente entra gente de otros países con más facilidad, provincias que no podría hacerlo. Pero ver a los fans, a las fans ahí y disfrutar de cada tema no tiene precio. No tiene precio, no, no. Para mí el presencial, no hay como el presencial, porque es la energía de la gente. A mí, ya sea desde tocar en un bar o la posibilidad que tuve hace un año de tocar en un festival que armó la Fundación de Julio Boca, en el Teatro Coliseo, ya sea mucha gente o poca, creo que el estar cara a cara no es como esto, ¿no? Sí, hay que agradecer que hoy se puede por estos medios hacer un show y que te vean de otros lados, pero elijo 200.000 veces más el cara a cara, ¿no? El presencial. ¿Te preocupaste en estos tiempos? Hay artistas que en estos tiempos la veían complicada, larga, la cuarentena, y si bien la paciencia y entender el contexto era lógico, llegó un momento empezaron a decir, hay que volver a trabajar, hay que volver a hacer un show, hay que volver. ¿Vos navegaste por esas sensaciones también? Sí, sí, como te digo, está bueno pasar el rato acá y componer y armar y preparar y todo, pero en algún momento te vuelven esas ganas de volver a salir al mundo, de juntarte con, en lugar de estar haciendo videollamadas, con un productor de allá y otro de allá, y juntarte a componer por videollamada, uno tiene ganas de ya el presencial, que poco a poco se hace, ¿viste? Pero todavía no está como esa soltura de que decís todo normal. Tenés que estar con los barbijos, alejados, cuidándote, y no es lo mismo. Pero sí que dan esas ganas como de volver al ruedo, a esto de lo cotidiano, ¿no? Hacer esta entrevista capaz de hacerla en persona y no hacerla así, y todas esas cosas que te dan ganas de que vuelvan a la normalidad, pero bueno, yo creo que ya esperemos pronto se vuelvan. Ya llegará, ya llegarán hoy. Ya llegará. Y escucho así al pasar que decís, bueno, esto de hablar con productores, de generar proyectos, me imagino que también has aprovechado para tener contactos, no sé si estás pensando, evaluando, o tenés la fantasía con hacer algún feed con algún artista, hacer colaboraciones. Sí, sí, re, tengo muchas ganas. Están mis planes también. Lo estoy ahí hablando, viendo, justamente viendo ahí contactos y todo, pero me encantaría. Fantaseo con muchísimos artistas. Bueno, hay que ver ahora con cuál se podría arrancar y con cuál se podría hacer algo, ¿no? A ver, dame uno o dos nombres que tengas en carpeta. Yo sé que a ustedes les encanta jugar al misterio y me vas a decir, no puedo decirlo mucho, pero alguno que por ahí esté charlado y que digan, este sí lo podemos decir. No, mirá, charlado todavía que te puedo decir, ya se va a dar, no, no hay. La verdad que no hay, o sea, no hay nadie, no te puedo decir un nombre que ya esté, ¿me entendés? Si no, te juro que lo diría. Pero sí, fantaseo, acá en Argentina hay muchísimos artistas que hoy van como mucho, pero bueno, creo que también es esto que hablamos del camino, de que en algún momento sé que se va a dar, hay que ver cuándo. Pero me gusta mucho desde María Becerra hasta Tini, Ni Hablar, Lali, Casu, Kea, no sé, hay muchos artistas que me encantan, ¿no? Pero bueno, hay que transitar el camino y yo creo que en algún momento se va a dar. De acá de Argentina, después de afuera, también hay mucho más. Bien, bien. Me gustó que en el pasar también nombraste algunos traperos y entiendo que estás en esa oleada en donde gusta fusionar géneros y armar canciones, ¿no? Sí, sí, re, re, me encanta. Me encanta, creo que va por ahí. Bueno, después no lo nombré, pero lo admiro muchísimo a Mariano de Dreadmaray, que ahora sacó un tema con Nicki Nicole y Bizarrap. Sí, con Bizarrap. Con Bizarrap, sí, sí. No, los admiro mucho, admiro mucho a todos los artistas que hacen y que está bueno y que le meten y que fusionan. Creo que va por ahí. Así que me encantaría, me encantaría fusionar. Me gusta, me gusta todo eso. Me encanta, la verdad. Bien, bueno. La verdad, Benja, nos encanta hablar con vos. Tanta energía, tantos proyectos. Quién pudiera, mientras charlamos, está sonando una y otra vez porque la verdad se está posicionando y va a andar muy bien. ¿Ya tenés pensado el próximo corte? Porque ahora, bueno, se sacan las singles y se van pensando estratégicamente en qué momento tirarlo. ¿Ya tenés el próximo? Eh, mirá, tengo, por suerte, varias canciones porque para eso sirvió la cuarentena, para dejar armado una librería de canciones, pero todavía no tengo definido cuál va a ser el próximo. Estoy ahí viendo. Pero yo creo que va a ser de acá, febrero, febrero, marzo. Ahora, ¿con quién pudiera la idea es tirar todo el verano? Y después, bueno, veremos. Bien, ahí, a bailar en donde se pueda, con la distancia, con los protocolos, el tema... ¿Cómo se puede? Como se pueda. Bueno, la última me queda. Seguro, seguro no te casás, ¿no? Porque están preguntando sin parar. No, 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 tranquilo, tranquilo que no me caso, no. Por el momento, no soy joven todavía. Creo que... No pasa por ahí igual tampoco, porque hay gente que se casa joven, pero por el momento yo no. No, tía, a mi tía le digo, a mi tía Mariana, quedate tranquila que no me caso. Van a pasar las fiestas en paz, así que tranquila, tranquila señora. Bien. Bueno, oveja, la verdad, un gustazo. ¿Quién pudiera a disfrutarlo? El gusto de siempre tener nuestra charlita contigo. Y bueno, estaremos atentos a las novedades, como siempre. Dale, Guillermo, gracias a vos ahí por el espacio y siempre por la buena onda. Ahí va, a disfrutarlo. Bueno, y nosotros por...